El Comando General de la Policía dispuso el cambio del Director Departamental de Cochabamba y asignó a Jaime Zurita como nuevo director policial en ese departamento. Los uniformados pedían el cambio del Coronel Raúl Grandi por vulneración de derechos. Cerca de las 18 horas, más de 20 uniformados de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales UTOP aparecieron en la parte superior de sus instalaciones demandando el cambio de autoridad policial departamental. El ahora Director Departamental de la Policía en Cochabamba, Coronel Jaime Zurita, ex Director Nacional de Tránsito, se encontraba en La Paz en horas de la tarde donde junto al Comando General exhortaron a la población a declinar los hechos violentos.